El gasto en publicidad del gobierno de Bárbara Botello en el municipio de León, que en 2013 ascendió a casi 40 millones de pesos y duplicó el gasto del panista Ricardo Sheffield, crece en 2014 y amenaza con rebasar esa cifra. De enero a septiembre de 2014, la Administración Municipal de León ha destinado a publicidad en medios de comunicación 33.5 millones de pesos, lo equivalente al 85% de lo que gastó durante todo el año pasado en el mismo rubro. En promedio mensual, la Administración Periodista de León gastó de en 2013 3.26 millones de pesos, lo que viene a significar la erogación de 108 mil pesos diarios. Este 2014, la inversión publicitaria avanza a un ritmo de 3.72 millones por mes, lo que eleva el gasto a 124 mil pesos por día. De continuar ese comportamiento, la Administración leonesa podría alcanzar una cifra de casi 45 millones de pesos en su presupuesto de publicidad ejercicio en 2014. La información fue obtenida por el ciudadano José Roberto Saucedo Pimentel mediante una solicitud vía acceso a la información dirigida al municipio de León, al igual que ocurrió, en su momento, con la información relativa a los años anteriores. En el 2013, el gobierno que encabeza la periodista Bárbara Botillo erogó 39 millones 276 mil pesos para difundir las acciones de la Administración. Esta inversión fue justificada por la alcaldesa, quien señaló que se duplicó el gasto en medios en relación al 2012 porque las acciones de gobierno durante su gestión también se duplicaron. El principal gasto se registra en la difusión en periódicos locales, para lo cual han sido destinados 13 millones 519 mil pesos. El AM es el diario con los mayores contratos, por 5 millones de pesos de enero a septiembre. Le sigue correo con adquisiciones por 2 millones 600 mil pesos. Los rotativos El Heraldo y El Sol de León reciben 2.4 y 2.3 millones de pesos en nueve meses, respectivamente, mientras que Milenio alcanza ventas por un millón de pesos. Para promoción en radio, el gobierno municipal ha pagado 7 millones 800 mil pesos, cifra que se divide principalmente entre cuatro empresas, Grupo Radiofónico de Guanajuato, Promomedios, Radio Promotora Leonesa y Estero Rey México. En 28 revistas y sitios de internet, se publicita la administración periodista, la cual le ha costado al municipio 3 millones 183 mil pesos. Otros medios que recibieron contratos publicitarios son Televisa y TV Azteca. La primera fue contratado por 6 millones de pesos, mientras que la segunda ha recibido durante los primeros nueve meses de este año 1 millón 631 mil pesos. Si el gobierno municipal gasta más de 5 millones 700 mil pesos en los tres meses restantes, habrá superado el gasto en publicidad oficial registrado en el 2013. Zona Franca.